¿Qué pasa chavales? Estamos de nuevo aquí en el canal y hoy os voy a traer el juego este que algunos conoceréis otros no, así que es Hat-Trick y os pido que bueno que me retéis, alguno a quien esté por ahí que me retéis amistoso, jugamos y creemos un gran derby. Vale, no voy a intentar explicar lo básico conforme va el equipo y bueno conforme va el equipo también lo vais a saber vosotros en una serie, varios vídeos porque es imposible explicarlo todo, de momento el equipo lleva muy poco tiempo, desde diciembre no he entrenado lo que tenía que entrenar, así que tengo este de dinero, 500.000, poquito, y este es mi equipo, vale, T6 general, o sea es un equipo muy muy modesto que vamos a luchar ahora por ascender porque vamos a ser primeros en nuestra vida. división, séptima división, grupo hay mil grupos y nada, tenemos juveniles, ya estamos contando con algún juvenil ahí interesante, como voy a decir que es Ryan Rea, 15 años, 85 días, jugador muy importante para el futuro de la Unión Deportiva Aldense y nada, eso es todo chicos, intentaré subir actualizaciones, que veáis como va el equipo y nada, cualquier pregunta y cualquier cosa que queráis ponerla abajo y suscribiros chavales no olvidéis.